Música Este tipo debía ser una condena ejemplar Porque 18 años para mí es poco No se está teniendo en cuenta la gravedad de lo que hizo Invito a todas las mujeres que no se dejen maltratar Se va a dar cuenta, señor, hasta dónde va a llegar este padre Por la defensa de su hijo Gustavo Adolfo Grueso, más conocido como Pulgarcito No ha descansado un solo día desde que tuvo que enfrentar la tragedia Desde mayo de 2015, cuando su hija fue víctima de feminicidio No ha dejado de luchar para que las instituciones eviten otros casos Y castiguen ejemplarmente los crímenes contra las mujeres Los hombres que asesinan mujeres son cobardes Su liderazgo entre los moteros de Bogotá Como presidente del club de motociclistas Caminos por Colombia Le ha permitido acercarse a las mujeres para respaldarlas Y a los hombres para llevarles un mensaje sobre lo que significa el respeto por las mujeres Nunca le olviden, el respeto hacia las mujeres siempre Su mensaje siempre lo acompaña donde va Ese es su legado Somos motociclistas de Niclaris Y eso es lo que debemos profesar en cada una de nuestras rutas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil